¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Burman, astróloga, y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano. No se olviden suscribirse a este canal, darle like si les gustó, y suscribirse poniendo clic en la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Visiten nuestra página www.angelmetropolitano.com.mx para estar súper bien enterados de todas las noticias. Bueno, estos videos se van a estar publicando semanalmente. Yo soy Lina Burman, y estos horóscopos se aplican para la semana del día 2 al día 8 de mayo de 2019. Ok, Aries, vamos a ver, para ti esta semana representa muchas, numerosas y novedosas experiencias que te van a motivar. La idea de esta semana es, estás listo para tanta acción. Ahora, la amenaza esta semana puede ser que te quieras alejar de aquellas personas o aquellas cosas que realmente amas. Si se trata de que la vida te va a traer experiencias para motivarte, no pierdas de vista lo que tú amas, qué es lo que tu corazón desea, porque por una o por otra vas a estar como arrepintiéndote de haber hecho algo, intercambiando una cosa por la otra, y acuérdate que podríamos quedarnos como el perro de las dos tortas. Entonces, Aries, tienes que serenarte, asincerarte y realmente saber, bueno, qué es lo que amo, qué es lo que quiere mi corazón, porque la respuesta va por ahí. Ahora, en cuanto a oportunidades, yo creo que no dar el paso, esta cuestión de indecisión, viene de estar pensando y repensando las cosas sin llegar a ese chispazo de energía que dice, sí, lo voy a hacer. Entonces, Aries, ten mucho cuidado porque estar absorto en tus pensamientos, estar dándole mucha vuelta a una cosa, es como dicen en España, comerse la cabeza y tanto pensarlo como que deriva en no hacerlo. Entonces, ten mucho cuidado con ese vicio. Ahora, tu debilidad va a ser querer posponer las cosas. La vida te está como poniendo la mesa para que cambies, para que abras nuevas historias, para que escribas nuevos capítulos. Pero tú, tu actitud un poquito esta semana podría ser la de, bueno, sí, pero vamos a dejarlo para después. No lo hagas, Aries, no te debilites dejando las cosas para otro día. Sería mejor que de alguna forma consideraras que ya estás a punto de lograr algo muy bueno y lo mejor sería meterle todavía más velocidad a eso que venías proyectando y no caer en la desidia. Tauro, vamos a ver, para ti, la comunicación. Esta semana es necesario que no exageres o que no te andes con rodeos, no te me vayas a andar por las ramas. Es necesario que puntualices y que digas lo que realmente sientes y lo que realmente piensas. Es una muy buena semana para abrirse a ese tipo de verdades, a que surja de ti, que destapes tu alma y que digas realmente lo que está pasando. Ahora, en cuanto a oportunidades, es una semana que se proyecta como sanación para dejar de estar estancado o estancada en tus resentimientos o en alguna cuestión así como falta de amor. Necesitas ser creativo y destapar así como lo haría un niño cuando abre un regalo. Entonces, bueno, Tauro, ese va a ser el punto de esta semana. En cuestiones de amor, ahí es donde has estado sufriendo alguna cuestión. Si estás en pareja, sería el momento ideal de reestructurar, de hablar las cosas y de recuperar y además replantear ese compromiso. ¿Qué es lo que sigue para ti? Y también podría ser que para los que están solteros, sea bueno recuperar algo que se perdió en el camino. Sin embargo, en cuanto a amenazas, me parece que estás huyendo con mucha velocidad. Vas a querer como salir corriendo de algo. Es como decir, no quiero dar mi brazo a torcer, entonces evado mi realidad, salgo corriendo. Pero si te pones a reflexionar, vas a encontrar las verdaderas respuestas que te ayuden a sanar más fácilmente esto que está pasando contigo, Tauro. Recuerda que cuando sanamos, estamos evolucionando, creciendo y sobre todo permitiendo que la vida ahora sí nos mande algo nuevo, algo distinto. La solución. Podrías necesitar un diálogo, sobre todo con alguien del elemento aire, como lo son Géminis, Libra o Acuario. Entonces, toma muy bien ese consejo porque este tipo de personas van a poder traer un poquito de luz a tu vida, luz que te está haciendo falta. Géminis. Bueno, esta semana va a ser un poquito retadora. ¿Por qué? Porque los objetivos que vienen son muy altos y vas a necesitar mucho compromiso, mucho apoyo y de alguna forma una estricta planeación y control para lograr tus objetivos. Ahora, se trata igualito que presionar un botón, decir si me comprometo o no me comprometo. Así que yo te recomiendo que te comprometes con tus ideales para que los puedas lograr. Bueno, en el amor vas a estar muy correspondido, también en cuestiones sociales y de pareja, muy solicitada. Y el corazón va a tener ahí como un progreso, alguna cuestión que sentía como de soledad. Bueno, pues ahora se empieza a solucionarse, se empieza a llenar con cariño, con halagos, con buena presencia de esta gente que te quiere realmente. Ahora, en cuanto al carro que te salió como debilidad, esto nos estaría hablando de una cuestión de arrepentimiento, como decir, hoy creo que necesito arrepentirme de todo lo que he hecho. Recuerda una cosa, los valores humanos que vas a experimentar esta semana, que sería como lealtad, trabajo en equipo, todo este tipo de cosas. Posiblemente cometiste algún error por usar cierto tipo de comunicación o por decir ciertas cosas y ahora no tengas ni dónde esconder la cabeza. Bueno, acepta que pedir perdón puede ser muy sanador y que además podemos cometer errores, todos podemos cometer errores y de alguna forma esto te está haciendo más humano. Ahora, en cuanto a tener ahí una cuestión como de amenaza, algo que llega de repente y te roba la calma, te está como haciendo temblar un poquito, puede ser por exceso de pasión y falta de paciencia o falta de solidaridad y falta de empatía. Entonces, ten mucho cuidado, Géminis, porque realmente podrías estar cometiendo errores por andar mezclando, ¿no? Sería como de repente mis emociones me confundieron, me hicieron reaccionar de una forma que ahora vengo como arrastrando este sentimiento de culpabilidad o de arrepentimiento. Bueno, para que te relajes y te puedas concentrar, porque Marte está en tu signo, un tecito relajante antes de ir a dormir sería maravilloso, alguna cuestión así como de spa, eso puede resultar bastante benéfico para tu sistema nervioso, sobre todo por estos momentos que nos exige la luna cerrar fases y pasa por una negatividad muy alta, sacando a relucir nuestros talentos más oscuros, nuestras emociones más perversas. A ver, vamos a ver, cáncer, para ti, esta semana toca determinación. La palabra es necesito lograr lo que quiero conseguir. Tengo una semana para ser muy tajante, para hablar fuerte y claro, claro, siempre en contacto, pero sobre todo para llevar tu fuerza de voluntad a otro nivel. Y de alguna forma las oportunidades representan mudanzas, viajes, cambios muy radicales, tomar un vuelo que te lleve lejos de aquí, vacacionar, qué sé yo, se trata mucho de activar esa cuestión de movimiento, de decir, sí, quiero aventurarme para descubrir otra cosa. Ahora, en cuanto a debilidades, te sale que tu ego va a estar así como, no, no, me estoy afianzando, me estoy apegando a lo conocido, me estoy apegando a lo que ya tengo, entonces, ten mucho cuidado con eso porque no siempre es bueno aferrarse, ¿no? Más bien, no, no es bueno aferrarse. O sea, sí es bueno aferrarse cuando tienes que decir, bueno, voy a cambiar esto y lograr la salud, ¿no? O sea, curarme, sanarme de algo, me aferro a mi ideal. Pero ya en cuestiones materiales, como se ve aquí, no es lo más recomendable cáncer. Ahora, como amenaza, eres tú solito tu propia amenaza. Aquí la idea es, tú has tenido sueños y has tenido ideales y tienes esa visualización de lo que quieres lograr y, bueno, solamente tú puedes tirarlo y sabotearte o procrastinar y evadir la necesidad de cumplir con eso. Bueno, como solución, yo te aconsejo que creas en tus sueños y que vayas tras ellos. Ok, Leo, para ti esta semana, pues de alguna forma es encontrar motivación, llenar de oxígeno esos pulmones para volver a inspirarte, para volver a proyectarte con mucha fuerza, para retomar, para vencer, para lograr todas aquellas cosas que necesitas. Y bueno, de alguna forma, tus miedos son lo que podría estar bloqueando tu capacidad de tomar decisiones contundentes. Ahora, ¿qué? También vas a estar tratando de encontrar culpables, encontrar gente a la que echarle la culpa. Bueno, yo lo que te recomiendo es céntrate en ti mismo, asume tu responsabilidad, ama, fluye y proyectate en el solo por hoy voy a ser feliz. Ahora, en cuanto a objetivos y oportunidades, puede ser que venga una semana para el autoconocimiento, para conocer otra parte de ti que estaba un poquito dormida, que estaba medio ausente y ahora sí vas a decidir y ejecutar. Y de alguna forma, esta semana te va a ayudar como a remover la hojarasca para que la maquinaria, esa motivación, vuelva a surgir y te vuelva a encaminar. La solución va a estar en autoconfianza y sobre todo en cumplir tu palabra. Virgo, en esta semana te vas a dar cuenta o vas a descubrir un nivel de conversación, un nivel de compatibilidad muy alto, sobre todo con personas que te traen alguna cuestión de estabilidad, amistad, apoyo, soporte. Yo creo que tu fe se va a renovar esta semana. Ahora bien, me parece que tus oportunidades van hacia no presionar demasiado porque lo que presionamos o lo que forzamos, recuerda que se rompe. Así que se trata más como de buena onda, soltar, dejar ser, de alguna forma liberar un poquito esa tensión. Ahora, en cuanto a debilidades, me parece que se trata de encontrar tu propia valía, pero también a través de lo que es la modestia o la humildad porque de alguna forma te has puesto cada vez más inalcanzable durante estos primeros meses del año. Has estado empoderándote, creciéndote, has vuelto como inalcanzable. Es el momento de bajarse tantito a poder convivir con otros seres humanos. Bueno, en cuanto a amenazas, ahí nos sale que algo se desmorona o algo viene para ti con una cuestión de aprendizaje, una lección sobre resiliencia, que se trata de resurgir de entre las cenizas. De alguna forma puede representar que algo nos golpea, algo nos duele, algo nos tira, pero nos tenemos que levantar. Y esto lo vas a tener que ver como una llamada de atención, nada más. Pero la solución va a estar precisamente en creer que tienes toda la capacidad para lograr eso que te propongas, eso que quieres lograr en la vida, totalmente esa satisfacción y esa plenitud. Tú los puedes tener, los puedes lograr y todavía magnificar más con estos valores como lo son la modestia, la humildad y el poder abrirte a los demás. Libra, para ti esta semana se presenta como una gran oportunidad para poder traer paz. De alguna forma con tu energía delicada vas a generar entendimiento en los demás que te rodean. De alguna forma vas a poder unificar o limar asperezas con otras personas. Tu debilidad va a ser que tu salud emocional está flaqueando porque te has quedado como mucho a la expectativa, observando, esperando, estando así como a ver qué va a suceder, pero el que espera, desespera. Así que Libra, si quieres algo, si quieres decirlo, si quieres expresarte, yo te recomiendo que así lo hagas porque van a llegar buenas oportunidades si abres tu corazón, si hablas con esas personas, si te comunicas, pero sobre todo si puedes llegar a reconocer como verdadera una necesidad que tienes ahí como de figurar, integrarte, ser tomado en cuenta, decir hola, cómo estás, etc. Ahora, como amenaza, sí veo que vienen sorpresas, cambios muy espontáneos que de un día para otro se proyectan como oh, se dio esto, cambió esto. Entonces, bueno, de alguna forma eleva tu vibración para que todas esas sorpresas sean las mejores y sean buenas y para bien en tu vida. Como solución, recuerda que tú eres amor, que tú eres luz y de alguna forma el amor todo lo acepta, todo lo perdona y ese es el personaje que te toca representar esta semana, mi querido Libra. Scorpio, vamos a ver, esta semana se trata de poder reflexionar a niveles muy profundos porque en esos niveles muy profundos se han manifestado como una caja de Pandora todos tus miedos más arraigados que pueden estar hablando de esas etapas infantiles en tu vida. Cuando sucede esto, nos angustiamos o también nos obsesionamos un poquito por encontrar estabilidad, entonces entre más nos obsesionamos por encontrar respuestas o estabilidad, peor de efecto estamos creando nuestro chakra de manipura. Entonces, ahí lo que necesitamos para lograr la paz mental es reconocer aquellas actividades que son propias de tu signo que necesitas como para poder tener esa estabilidad o esa salud a la que quieres llegar. Uno de los puntos que rige Scorpio es precisamente el de las relaciones íntimas y todo lo que tiene que ver con tu sexualidad. Entonces, ahí es donde puede estar la clave para poder ayudar a ese chakra que anda un poquito como mal funcionando. Bien, ahora, en cuanto a oportunidades vienen cuestiones de mucho trabajo para construir mayor solidez y son tiempos en los que se te va a demandar dar un extra. Es como decir, tenías que ir una milla, pues hay que dar una milla extra y ten mucho cuidado con la forma que tienes de comunicarte o de no comunicarte porque la gente no es adivina. Entonces, necesitas poder decirles exactamente y con peras y con manzanas qué es lo que está pasando contigo si es que realmente quieres recibir apoyo, compasión, ayuda. Sagitario, esta semana tus objetivos se acercan a ti lentamente, va a ser una semana de proyección bastante lenta. Yo le llamaría una semana como de un poquito de silencio, como que las cosas están como muy silentes, muy silenciosas, hay una cuestión como que se mantiene ahí de sí, ya lo hablamos, pero déjame ver, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma no vayas a tirar la toalla, no vayas a decaer tu fe. En cuestiones de problemas podrían haber divisiones, así que mucho ojo, medita para estar muy intuitivo porque no todos los pleitos ni todas las batallas son buenas como para librarlas en este momento. Vas a tener que escoger muy bien tus batallas. Ahora, en cuestiones de oportunidad, yo creo que debes tener mucho más orden y enfocarte mejor, así como ponerle fechas, calendarios, crear alguna estructura para que no se te vaya todo eso en esta semana que va a estar un poquito difusa de energía. Ahora, en cuanto a lo que te puede llegar a robar la paz, puede ser alguien, en esta ocasión nos salió como que una carta femenina, o sea, que puede ser una figura femenina la que pueda estar distrayéndote, que pueda estar de alguna forma doliendo dentro de ti y no dejarte avanzar de una forma como muy natural, muy orgánica. Entonces, ponte en paz con esa energía femenina, en específico sería madre, esposa, hija, vecina, amiga, etc. Bueno, pues eso para Sagitario. Capricornio, bueno, pues esta semana también vas a estar un poquito perfeccionista, que es esa legalidad, ese luchar por lo perfecto, por querer lograr las cosas lo mejor posible, lo que te ha minado un poquito en cuestión de energía y ahora es que nos damos cuenta porque te vamos a ver así como que no andas al 100, ¿no? Mientras que a lo mejor como que el haberle puesto demasiada energía al principio a tus proyectos, al principio del mes, como que fue muy natural, muy orgánico, pero ahora como que algo dice, espérame tantito, necesito recargar baterías. Entonces, es necesario que veas cómo es, qué has hecho, qué has estado haciendo cuando te sentías tan bien, qué era lo que, más bien, qué es lo que ahora te falta para poder estar al 100. Es un momento de reflexión esta semana porque es como de mucho silencio y de no querer ver la realidad, pero bueno, ya llegará el momento en la siguiente semana en el que te des cuenta, Eureka, esto es lo que yo necesito. Sin embargo, como oportunidad es bien el momento de que algo viejo se vaya para que algo nuevo llegue y puedas reconstruir. Ahora bien, también hay emociones que te han dejado un poquito como en un estado de shock. Cuando estamos en ese estado que no sabemos si estamos tristes o felices, no sabemos exactamente qué tenemos, la dramaterapia, la risoterapia, llorar, ver una película triste, qué sé yo, conectar con alguna emoción igual la de la película, la que no representa totalmente el personaje que tú estás desarrollando, puede ayudarnos a llegar como a ese fraguar emociones y decir, ah, ya sé qué me pasa, ya sé qué tengo. Ok, como solución, ponerte un cascarón protector todavía más fuerte no te va a ayudar, así que pide ayuda a tus ángeles, abre tu corazón y recibe todo el apoyo desde lo alto. Acuario, tú vas a andar con errores de percepción, andas un poquito como miope, estás como falto de visión, no estás viendo con mucha claridad, entonces se trata de abre ya los ojos, despierta, siente todas las emociones que te están llegando o que están realmente vibrando en todo tu ser para que puedas dar el siguiente paso porque andas así como que desorientado. Bueno, en cuanto a oportunidades viene un sol muy positivo para ti con muchos golpes de suerte, sobre todo en cuestiones de lo que más te importa en la vida que podría ser tu hogar, tus hijos, tus bienes, ahí es donde vienen golpes de suerte para que puedas transformar tu vida con mucho mayor inspiración y que te van a reactivar en cuestiones de fe y de esperanza, entonces no dudes en ir por ellos y en salir a buscar esas oportunidades. Ahora, como debilidad me parece que esta cuestión de verte con la realidad o de realmente abrir los ojos y despertar te cuesta mucho trabajo, por eso prefieres andar en el sueño y ahí te puedes quedar hasta donde tú quieras, pero finalmente tú decides. En cuanto a amenazas me parece que solo tus temores y solo tu mal carácter y tu egocentrismo es lo que puede estar saboteándote y jugándote en contra. Sin embargo, como solución yo siempre recomiendo la meditación del Hoponopono porque te puede ayudar a perdonarte a ti mismo para cambiar esa realidad y finalmente ver la nueva versión de ti mismo. Pisces, esta semana tu ego va a estar super puesto protegiéndote de todo. Recuerda que ese ego para que sea saludable tiene que fluir en amor y todo lo que es amor, luz, paz, bienestar, pues de alguna forma se proyecta como querer compartir hacia los demás, ¿no? Es una cosa por la otra. Ok, en oportunidades nos trata de decir la vida que esta semana te vas a ver un poco vulnerable y de alguna forma te vas a tener que mostrar tal como eres, así como eres totalmente sin máscaras, sin poses, es el momento de que salga realmente la esencia, ¿no? En cuanto a debilidades, ahí está una cuestión de amor que posiblemente no habías reconocido o que no te habías atrevido a valorar y ahora sí es el momento como de decir ¡Ay! creo que me equivoqué, entonces voy de regreso a buscar ese amor que dejé por ahí en el pasado. Ok, ahora, en cuanto a amenazas me parece que la única amenaza es que tú solito te pongas tan rígido que de alguna forma te vuelvas insensible por esta cuestión como de que te estás sintiendo súper poderoso o poderosa y de alguna forma se nos puede salir de control, ¿no? Ahora, en cuanto al amor me parece que debes de aprender a amarte a ti antes de empezar a amar a los demás o a preocuparte demasiado por otras personas preocúpate y ocúpate más bien de ti. Bueno, pues estos fueron los horóscopos de Lina Bullman yo me despido que los ángeles los acompañen Namaste